Bueno, queridos suscriptores, hoy os traigo una canción pop preciosa, se llama Hoy Tengo ganas de ti. Me fui acostumbrado cada día más a ti, juntos inventamos la aventura del amor. Miraste mi vida y después te vi para ti, sin decir adiós, yo te vi para ti. Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas tocar solamente conmigo. Hoy Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sal de mi alma. Y descubrir el amor, juntos cada mañana. Hoy Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. No hay nada más amargo que saber que te perdí. Y busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy Tengo ganas de ti, que apagar en tus labios la sal de mi alma. Y descubrir el amor, juntos cada mañana. Hoy Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy Tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Bueno, aquí os veo esta cancioncita, que no hay más palabras. Bueno, no tengo nada que decir, ¿no? Bueno, que si os gustó, pues que os suscribáis a mi canal, ¿no? Bueno, adiós. Gracias.